Breves delegacionales Integrantes de 35 comités vecinales de la delegación Iztapalapa marcharon este lunes para exigir que no se interrumpa el proyecto de mejoramiento del paradero e inmediaciones del Metro Constitución de 1917. Anunciaron que solicitarán una audiencia con el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera para presentar un plan de acción de respaldo y defensa a la obra, que además contempla construir un museo similar al Papalote Museo del Niño. La Organización Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó más contratos con supuestas irregularidades que habrían sido otorgados por la administración de la delegación Cuauhtémoc a cargo de Ricardo Monreal a amigos de su hija Catalina Monreal. El monto de estos contratos es por un total de 6.9 millones de pesos. Según la investigación de mexicanos contra la corrupción, Rubén Ledesma Somoano y Flavio Mayorga Hernández, ambos amigos de la preparatoria de Catalina Monreal, hija del delegado, han recibido 27 millones de pesos en 16 contratos, 11 de ellos por adjudicación directa, a pesar de que no existe evidencia de que ambos tuvieran experiencia como contratistas en la Ciudad de México. La rehabilitación del mercado Aquiles Cerdán, ubicado en la delegación Venustiano Carranza y en la que se invirtieron 7 millones de pesos, no incluyó los servicios de infraestructura básicos como drenaje, agua potable, techumbre y electricidad. A pesar de que ya tienen más de 50 años, la delegación Venustiano Carranza, a cargo de Israel Moreno Rivera, dejó para una mejor oportunidad la reparación de estos elementos al interior del mercado Aquiles Cerdán, a pesar de que los locatarios señalaron que más que arreglar la fachada, era necesaria su renovación integral. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.